Entre marchas, concentraciones, pronunciamientos y divulgación de estudios, América Latina se manifestó frente a la violencia machista en el Día Mundial de este fenómeno. Honduras, país de la región con mayor número de feminicidios, vio unidas a centenares de mujeres que pidieron detener los abusos contra las campesinas. A su vez exigieron su derecho a la tierra y los recursos. Del lado venezolano, los feminicidios también encabezan la estadística de violencia en ese país. Allí, cada 37 horas, una de ellas muere de forma violenta y en los primeros nueve meses del año, 175 fallecieron a manos de sus esposos, novios o exparejas, según la ONG Utopics. Además, la violencia contra las venezolanas no solo se remite a su país, sino a los lugares a donde han migrado algunas de ellas. En cuanto a Bolivia, se conoció por parte de la coordinadora de la mujer que la violencia sexual aumentó hasta en un 51% en los últimos cinco años, afectando especialmente a niñas y adolescentes, lo que motivó que muchas de ellas salieran también a las calles. Asimismo, en Ecuador, emblemáticos rostros de casos de feminicidios encabezaron la marcha que cientos de mujeres hicieron por el Centro Histórico de Quito para reclamar la erradicación de la violencia, al igual que lo hicieron en México, Uruguay, El Salvador, República Dominicana, entre otros.